Objetivos de desarrollo sostenible Veremos cómo transformarlos e interpretarlos tanto en los territorios como en las empresas Los contenidos están divididos en cinco módulos diferentes sobre los cuales vamos a desarrollar los siguientes temas 1. Conceptos y definiciones 2. Agentes que impulsan el cambio 3. La gobernanza mundial y los ODS 4. Los ODS y las empresas 5. Ejemplos de implementación Los ODS es un acrónimo que significa Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas Referenciado en el Pacto Mundial y la Agenda 2030 Es un periodo de oportunidades que parte desde el año 2015 hasta el año 2030 Esta es la fase en la que estamos ahora mismo Parte de los objetivos del milenio en el que empiezan desde el año 2000 y acaban el 2015 La segunda parte sería los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU entre el periodo 2015-2030 Se definen en definitiva con un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad Y se trata de una hoja de ruta para la transformación Aplica y compromete a 193 estados, miembros de la ONU que quedaron comprometidos en movilizar los medios necesarios Tanto económicos como de políticas de desarrollo Para la consecución de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU Los Objetivos de Desarrollo Sostenible definen prioridades de desarrollo sostenible a nivel mundial Y las aspiraciones para el 2030 De ahí la Agenda 2030 busca movilizar los esfuerzos a nivel global en torno a un conjunto de objetivos y metas comunes Los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacen una llamada a la acción de los gobiernos, empresas y sociedad civil Para poner fin a la pobreza y crear una vida digna y de oportunidades para todos dentro de las limitaciones propias del planeta Como hemos dicho antes, es una evolución que parte de la estrategia desarrollada por la ONU a partir del año 2000 En la parte superior izquierda de la pantalla pueden ver los 8 Objetivos del Milenio Que estaban centrados en erradicar la pobreza, en la educación básica para todos En la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer En reducir la mortalidad infantil, en mejorar la salud en la maternidad En avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades En asegurar un ambiente sano y seguro y elaborar una sociedad global para el desarrollo En la parte inferior derecha se observan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU Que se concretan en 17 objetivos y 169 metas A diferencia de sus predecesores, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODS Hacen una llamada explícita a todas las empresas para que apliquen su creatividad e innovación Para resolver los retos del desarrollo sostenible Los ODS son una estrategia colectiva transversal y unificada para garantizar la vida del planeta y sus especies El progreso humano sostenible, la protección de la cultura y la identidad y el desarrollo humano ético Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se centran en Que el objetivo final de los ODS es la transición hacia un mundo más sostenible Los ODS centran los valores y la ética de la humanidad que desarrolla su vida en un planeta llana de especies que hay que conservar Los ODS representan la oportunidad de la sociedad, administración y empresa por armonizar Y alinear los planes necesarios fruto de las necesidades del planeta y de las demandas de las personas La ONU calcula que la implantación de los ODS puede generar 380 millones de empleo Sostenible versus sustentable El desarrollo tiene tres componentes básicos, el ambiental, social y económico Que a su vez están mediados por diversos factores Para definir desarrollo sostenible o sustentable Primero vamos a identificar cada uno de los términos ¿Cuál es la diferencia entre el desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable? El desarrollo sostenible está mediado mayormente por el factor económico Teniendo como segunda instancia el factor social y por último el factor ambiental Es un desarrollo que se toma más a corto plazo que el desarrollo sustentable Que por su parte tiene como factor predominante el factor ambiental Para luego tener en cuenta las consideraciones sociales Y por último el factor económico Que en este caso no solamente significa un recurso monetario Sino que también puede significar recursos de otra índole Que pueden trazarse o tenerse en cuenta como un valor económico Pero no necesariamente monetario ¿Qué piensan ustedes? ¿Desarrollo sostenible o desarrollo sustentable? Los efectos de la COVID-19 en los objetivos de desarrollo sostenible Y cómo afrontarlos siendo socialmente responsables Hoy nos encontramos ante una crisis de dimensiones sin precedentes Provocada por la pandemia de la COVID-19 La cual marcará un impacto en el desarrollo del mundo En la evolución de la economía En la Agenda 2030 y por supuesto En los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU ¿Cuáles serán los impactos? Según la reciente publicación del índice 2019 De objetivos de desarrollo sostenible Una de las regiones más afectadas será América Latina y el Caribe Donde los impactos generados serán negativos A nivel económico y social Pero positivos en cierta magnitud a nivel ambiental En este gráfico se muestra cómo el desarrollo sostenible Y el desarrollo sustentable son parte de los ODS Y que van generando así acciones y afectaciones Según el ítem correspondiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!